Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense. Conectamos con el enlace radial informativo desde las fronteras venezolanas. En la frontera de Tachira con Colombia quedaron atrás las colas que se registraban en el canal humanitario ante la crecida del río Tachira que mantuvo intermitente el paso por los Caminos Verdes. Pacientes crónicos o con otra patología siguen usando el paso preferencial por el Puente Internacional Simón Bolívar. Otros, como los pacientes con VIH, prefieren usar las trochas. Las expectativas siguen en aumento ante las recientes declaraciones de Colombia en torno a la apertura de frontera a partir del 1 de junio. Por su parte, el diputado y designado político por el Gobierno Nacional en el Tachira, Freddy Bernal, aclaró que la apertura en una primera fase sería comercial, no peatonal. El clamor de la ciudadanía está dirigido a la remoción de los contenedores y de una apertura general de los puentes. Vamos ahora a conocer las noticias de la frontera suroriental venezolana. Se despide Jonathan Maldonado. Gracias, Jonathan. Según Guataniva, organización no gubernamental que promueve modelos de bienestar socioambiental en la Amazonía venezolana, opinan que la intrusión violenta realizada en la comunidad brasileña Yanomami de Palimiu, ubicada muy cerca del territorio Yanomami venezolano, que además fue denunciada el pasado mes de mayo, se intensifica luego de varios días. Según información que ellos manejan, esta comunidad indígena ha sido atacada unas cuatro veces más, presuntamente por mineros armados, según lo informó la Asociación Indígena Brasileña Utucara y otras como el Instituto Socioambiental y la Prensa Regional. Cabe destacar que en dichos ataques han muerto dos niños Yanomamis. Una vez más, Guataniva condena los hechos sucedidos y hace un llamado no solamente al Estado brasileño, sino también al Estado venezolano, de adoptar medidas de protección para los pueblos indígenas Yanomamis para evitar que este conflicto que se está dando del lado brasileño no cruce las fronteras y cometan abusos e invasiones similares en comunidades venezolanas. Desde Ciudad Guayana, para el enlace real informativo de Venezuela, se despide Carla Ávila Morillo de Arroba Guayana 360.